Hola, yo soy Jackie y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar estrenando una nueva sección en el canal y van a ser ejercicios de cuadrícula. Y en este video vamos a estar haciendo animales domésticos en cuadrícula. Así que, ¡comencemos! En este primer ejercicio vamos a estar haciendo un lindo perrito. Los ejercicios de cuadrícula son muy importantes cuando nos queremos iniciar en el dibujo, ya que nos ayudan a dimensionar las formas básicas de un objeto, persona o animal. Como has podido observar, hacer este perrito es bastante fácil. Una vez que lo hemos terminado, lo podemos colorear como más nos guste. Ahora vamos a estar haciendo un patito. Con los ejercicios de cuadrícula nos ayudará a coordinar el movimiento de nuestra mano al momento de hacer cada uno de los trazos. Queda muy bonito este patito. Una vez que lo hemos hecho, lo podemos colorear como más nos guste. Ahora vamos a estar haciendo un periquito sentado en una ramita. Como te mencioné anteriormente, los ejercicios de cuadrícula nos ayudan a mejorar la coordinación en nuestra mano y por ende nos ayudarán a mejorar nuestra letra. Mira qué bonito ha quedado el periquito. Una vez que lo hemos terminado, lo coloreamos como más nos guste. Ahora vamos a estar haciendo un pollito. Cuando hacemos ejercicios en cuadrícula nos ayuda a mejorar la motricidad fina ya que se debe de respetar las líneas y colorear sin salirse de ellas. La verdad que me da mucha ternura las patitas de este pollito, pero una vez que lo hemos terminado, lo coloreamos como más nos guste. Ahora vamos a estar haciendo un lindo conejito. Una vez que se ha hecho el conejito, lo coloreamos como más nos guste. Yo lo he coloreado en un color gris y un color entre rosado y salmón. Ahora vamos a estar haciendo un gatito. ¡Gracias! 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 Para colorear el gatito me he inspirado en los colores de mi gato Lucas. Aquí les dejo una fotografía de cómo es Lucas. Ahora sí, ya hemos terminado con todos los dibujos en cuadrículas de animales domésticos. Te recomiendo hacer una plana de cada uno de ellos. Y recuerda, si este video te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si estás suscrito, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Ah, y no olvides compartir con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!